Este tango está loco ¿Qué pasó el huevo? ¡No me mandes el huevo! ¡Venga! ¡Miren, miren! ¡Tango tengo! ¡Venga para acá! ¡Miren! ¡Uh! ¡Tango! ¡Ay! ¡Qué reloj! ¡Huele Tango! 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 ¡No me muerda el tango! ¡Huele Tango! ¡Huele Tango! No, porque no me muerda a mí ¡No! Dejemos de... ¡Huele Tango! No! ¡Huele Tango! Gracias.